Hoy voy a hacer la sangrona, la grosera, la pesada. O sea, siempre vengo aquí y el servicio está súper excelente. Pero bueno, no pides perdón, mejor haz como que tu trabajo, ¿no? Pero esto es una hamburguesa y yo te pido un sándwich, guiro. O sea, ¿qué onda? Ay, Diosito de mi vida, neta. ¿Le puedo hablar al gerente, por favor? O sea, voy a decir que te despidan, pero ahorita ya me estás metacolmando la paciencia. No puedo creer que no. Si quieres, tómate el día y yo hablo con tu jefe de que no tienes la capacidad de trabajar aquí. Chicos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy su amiga Amy Díaz. Les mando muchísimos besos. Si es la primera vez que visitas mi canal, el día de hoy vamos a retomar el tema de los experimentos sociales. Así que el día de hoy, como por lo regular, yo siempre soy la víctima. Hoy voy a hacer la sangrona, la grosera, la pesada. Voy a entrar a este restaurante y el mesero que me toque atenderme, ese va a ser el que va a pagar los platos rotos del hambre que traigo. Entonces, vamos a ver cómo reacciona, ya sea negativo o positivo, pero acuérdense que el cliente siempre tiene la razón. Ya, acuérdense que el cliente siempre tiene la razón, así que vamos a hacerle la vida imposible, pero dependiendo de su comportamiento se va a llevar una propina o se va a llevar una lección. Vamos a ver cómo le va. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús, voy a hacer como decirlo el día de hoy. Hola, Jesús, sí. Hola, ¿me piste aquí fuera de su lado? Sí, es que son rato de su lado. Ok, gracias. Un momento, te la voy a meter. Gracias. Y una toallita, ¿no? Está bien asqueroso esto. Un momento, por lo que no te lo voy a hacer. Sí, te pedí una toallita, ¿no? No sé si no me pusiste atención o algo, pero sí. Vamos a ver cómo me sale ser grosera el día de hoy. Vengo inspirada. Ay, gracias, pues ya me tuve que secar yo sola, ¿no? Ni modo. O sea, siempre vengo aquí, el servicio está súper excelente y... Pero bueno. Sí, perdón. No te preocupes. No pides perdón, mejor haz como que tu trabajo, ¿no? Mira, te voy a encargar por lo pronto un café. Café negro y si me puedes traer un poquito de leche aparte, está perfecto. Deslactosada, ¿no? Por favor. Me dijiste que te llamabas Juan, ¿verdad? Queso. Ah, casi, casi. Bueno, aquí. Sí, gracias. A ver, ya se me olvidó su nombre y eso es algo muy grosero. No le debes cambiar el nombre a la gente. Ah, gracias. ¿Y dónde trabajabas antes, eh? Trabajaba en otro restaurante ahí en el centro. ¿Y te corrieron o algo? ¿O cómo? ¿Por qué saliste? Pues por los tiempos de la escuela me vine aquí y me salió mejor. Sí, claro. Bueno, pues ponte las pilas, ¿no? No lo vayas a perderte también. Que mira, te voy a encargar que me traigas el gyro sandwich, please. Oye, ¿no te da un olor como a leche, a seda? No, no, realmente te podrá traer. Ah, no sé si lavaste tu mandil. Sí, claro. ¿O pisaste un poco de pupú? No sé, huele medio extraño. No, igual me gusta. ¿Hay algún otro mesero aparte de ti? No, no, no. Porque siento un olor así medio incómodo, pero... Si me gustas, puedo cambiarme el mandil sin problema. Ándale, ándale, eso está bien. Y no sé si tienes una malla para el pelo, ¿no? No le va a caer algo a mi comida. Pero bueno, este, X, ¿no? Ahorita regresas y... Ah, mira, te he puesto el menú y me traes un sandwich, please. Sí, gracias. Voy a amarle. Oye, Juan. Juan. Oye, te hice la seña como unas tres veces y nunca me pusiste atención. ¿Qué onda? No, pues te la pasas disculpándote, amigo, porque mejor no pones atención. ¿Está el gerente o el dueño? O sea, porque es amigo mío. Igual, o sea, este tipo de servicio, la neta, no va. Y te pedís leches lactosada y me trajiste eso. Es la primera vez que me dicen eso también. O sea, ¿qué onda contigo? O sea, traes una pésima actitud. Pésima actitud. O sea, todo lo que te digo... Pues sí, pero todo lo que te digo me pones como un perro. Aparte, mi café está bien frío. Sí, por favor, ¿no? Y no sé si puedes cambiar la taza también porque ya está toda manoseada. Entonces, que esté bien caliente, por favor. Lo que hace uno por un buen café aquí. Ya era hora, ¿no? Tengo como media hora aquí y apenas me voy a venir tomando el café. En un momento sale el sándwich. ¿Todavía no está listo? ¿Apenas se te olvidó o qué onda? No, pero es que... ¿Estás medio como retagladito o algo así? ¿O no estás captando lo que te digo? ¿O no sé si estoy hablando como en otro idioma? ¿O qué chau? No, pero es que... ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar el sándwich, no? Sí, por favor. Gracias. Ay, este muchacho está súper lindo. Ya me estoy sintiendo mal por hacerle la vida imposible. ¿Ya está listo? Aleluya. Oye, no puede ser. No sé si yo pedí mal o si tú... Pero eso es una hamburguesa y yo te pedí un sándwich. ¿Yero? O sea, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda de coca? No, es que no tiene el frío. Ay, Diosito de mi vida, neta. O sea, ¿le puedo hablar al gerente, por favor? O sea, voy a decir que te despidan, pero ahorita ya me estás netacolmando la paciencia. No puedo creer que ni un sándwich, ni un café, ni un vasito de leche. O sea, qué chau. No, la verdad, pues únicamente... O sea, ¿estás tonto? ¿Estás tonto? O sea, no me puedes leer los labios, te lo escribo o voy y lo pido yo directamente a la barra, si quieres. Si quieres, tómate el día y yo hablo con tu jefe de que no tienes la capacidad de trabajar aquí. O sea, ¿le puedes hablar al gerente, por favor? Voy a presentar una queja. No, no, la verdad te pido, por favor, que no le hables al gerente porque es mi primera semana y de verdad necesito este trabajo. ¿Y yo qué culpa tengo? O sea, ¿los clientes qué culpa tenemos? Ahorita mismo voy y meto tu orden y te lo traigo enseguida. Mira, está bien. Ve y cámbiame el sándwich y ya, pues aquí es... Sí, ya, bueno. Qué inepto, qué bárbaro. Ya metí tu orden, en un momento está lista. Pues la neta, o sea, ya no sé si tengo hambre. O sea, me puse malas y... ¿Puedes cancelar la orden, por favor? Porque, neta, o sea, de hecho, ya no quiero nada. Sí, pero es que si lo cancelo, pues nada menos contará a mí. Pero esa no es mi culpa, o sea, yo fui bien clarita, te pedí un sándwich y me traes una hamburguesa, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. La verdad no es que está teniendo un mal día o algo y yo solo estoy intentando hacer mi trabajo lo mejor posible. O sea, me estás echando la culpa. Si gustas hablar con mi gerente, adelante. Que hay cámaras y todos van a saber cómo fue la situación. Si gustas, adelante. Y si hay cámaras que revisen que tú fuiste el que se equivocó. ¿Y mi sándwich? ¿Qué tal? O sea, neta, me estoy muriendo de hambre. Ya hablé con mi gerente, le expliqué la situación y pues vamos a intercambiarme cero. Yo quiero hablar con tu gerente, o sea, tú le diste tu versión, yo le quiero dar mi versión. O sea, seguramente le dijiste lo peor de mí y nada que ver. O sea, el servicio deplorable es tu culpa, no mi actitud. Le conté las cosas como pasaron y pues me dijo que no te vamos a cobrar. ¿Qué le dijiste? Que es un inepto para tomar órdenes a los clientes. Le dije solamente lo que pasó y me dijo que no se te va a cobrar la cuenta para por parte de nosotros. Pues es lo menos que pueden hacer. O sea, el café está frío, el sándwich jamás llega, me trajeron un pedido que ni era mío. O sea, no, qué pena. Neta, qué pena. O sea, es la primera vez que me pasa esto y siempre vengo aquí. O sea, no entiendo. Muy bien, bueno. Como te decía, pues vamos a intercambiar mesas mi compañero y yo. Espero que me tome tu día. ¿Cómo se llama tu compañera? ¿Perdón? Tú eres Juan y tu compañera, ¿cómo se llama? Se llama Leticia. Leticia, ok. Espera, espera, espera. Pues mira, ya que van a cambiar de mesero y todo, pues ya que hablaste con el gerente, o sea, yo sé que mi actitud ha estado así como que del supernabo y que he estado gritando y echando patadas todo el tiempo con todo lo que haces. Realmente me has atendido súper bien, no es nada que ver contigo. Y mira, pues por tu servicio te voy a dar una propinidad de 500 pesos. Sí, de verdad, o sea, me has atendido súper bien y yo he estado con una actitud fatal, nada más porque tengo hambre y no se me hace cool. Sí, no te lo mereces, entonces discúlpame, yo no soy así, creo que tengo hambre, entonces pues que tengas un buen día, muchísimas gracias por tu paciencia, la verdad es que no sé del 1 al 10 qué tan sangrón estuve, pero... Bueno, espero que me parezca tu día y me desculpe con mi verdad. No te preocupes, que tengas bonito día. Suerte con tu semana de trabajo. Gracias. Chicos, esto fue todo por hoy, la verdad es que Jesús se portó súper amable todo el tiempo, no sé del 1 al 10 qué tan sangrón estuve, le cambié el nombre mil veces, que a mí me choca que me cambien el nombre, así que no lo hagan. Me voy a tomar mi café que está delicioso, si estaba caliente, no sean así con la gente, esto es un ejemplo de lo que muchos meseros lidian todos los días, este tipo de actitudes de veras que sí pasan, a mí me ha pasado, es una experiencia propia, pero bueno, esta es la lección que yo les dejo el día de hoy, respeten para que lo respeten y como quiera, el chico mantuvo su paciencia, así que se lo agradezco con todo mi corazón. Si ustedes pueden hacer lo mismo por otra persona y ponerlo en su lugar con cachetada de guante blanco, es lo mejor que podrían hacer. Esto es todo por hoy chicos, síganme en todas mis redes sociales, acuérdense que me encuentran en Instagram, Facebook y YouTube como AmyDiazOficial. Además me puedes encontrar también en SomosEDC en Instagram y en YouTube porque ahí tengo un chorro de contenido nuevo que seguramente no has visto, así que no te lo puedes perder. Déjame tu comentario, regálame tu like, nos vemos, cuídate mucho, pórtate bien y sean felices. ¡Suscríbete al canal!